¿El grupo Trujellano es listo para flotar la Copa Sudamericana? ¿Cómo se siente en lo personal y cómo ve precisamente el partido? Lo que se viene para el amarillo y marrón. Bueno, sí, sí, sabemos el compromiso importante que se nos viene, que es lo que es la Copa Sudamericana. El grupo anda trabajando de la mejor manera para lo que es el compromiso y bueno, en lo particular me siento bien, trabajando duro para estar en los convocados y bueno, desde ya darle esa alegría a la afición que tanto se merece aquí en el pueblo trujillano. ¿Qué dice precisamente el cuerpo técnico para afrontar este tipo de compromisos? Bastando primero en el orden, en el orden táctico y bueno, y sobre todo ya apretar al rival que por ahí sabemos que se le hace daño. ¿Conocen algo de independiente? Sí, sí, por ahí hemos visto unos videos, tenemos referentes, pero bueno, nosotros trabajar y enfocarnos en nuestro trabajo. ¿A qué va a salir el trujillano el jueves? No, sin duda alguna a buscar el partido, a buscar el resultado aquí mismo en casa para ir a jugar allá en Ecuador.